Se llegó el momento de probar suerte con estas cajas misteriosas de Minecraft en las cuales nos puede tocar una manzana de oro real Quédate ver este video Muy bien entonces abrimos este primer paquete de Amazon que lleva un buen guardado Creo que fue de los primeros paquetes de estos bloques misteriosos de Minecraft Pero por alguna extraña razón lo había dejado ahí por a un ladito guardándolo esperando para un próximo video Y pues ya toca irlo sacando ¿Qué son estas cajitas? Miren nada más son dos kits de Minecraft Reassure que aquí adentro te puede salir muchos diseños diferentes de Minecraft Y lo que lo vuelve un poquito curioso, interesante es de que te puede salir una manzana de oro real O sea y luego aparte también te pueden salir armaduras de diamante Eso se va a poner bastante bueno Sacamos el primer kit Ok vienen así es vienen dos de estas por cada uno de estos kits En los cuales nos pueden tocar tanto arena como lava Yo soy más team la verdad de la arena Y de hecho estaba viendo un video en el que sale el Mariana Konama De que también él prefiere el de arena porque el de lava como es slime Pero es ese slime que se te queda en las manos y es súper complicado de poderse quitar O sea mil veces mejor el de arena Y está bastante cool porque ellos compraron como una edición especial O diferente mejor dicho de estas tradicionales Pégale su buen like si quieres que también traiga esas cajitas Aunque si cierto que son más complicadas esas cajitas que se leeron en el video con el Mariana Que estas que pues son las version normal digamos de alguna manera Pero de normal no tiene nada porque inclusive nos puede salir una manzana de oro real Y luego también me pareció interesante que también existe como un kit Ese no me lo sabía eh Existe como un kit gigante donde te puede salir un dragón y el stick de diamante Y ahí hay una posibilidad de 50 a 50 que te salga la manzana de oro Con justa razón porque cuesta carísima Y creo que el otro es como viene como en un huevito Aquí viene como en un baúl Pero en el otro más caro si es como un huevito Y me dio bastante cura bastante risa De que Mariana pues lo iba a dejar hasta el final Y de repente se le cayó y pues todos pudimos ver Que le había tocado anticipadamente Y pues si estos son todos los diseños que nos pueden tocar Tanto el... ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que en este video nos toque el stick con la armadura de diamante? También nos puede tocar la manzanita de oro Y también objetos raros que son la espada de diamante y el diamante Miren yo si tuviera que poner 3 diseños que me gustaría que me tocara Mmm... Yo creo que me gustaría que me tocara el Enderman También me gustaría que me tocara Alex Y... ¿Por qué no? También stick para ver si tenemos suerte Y nos puede tocar también la armadura de diamante Ok, vamos a empezarlo a destapar Aquí también tenemos esta mesa de crafteo Bastante cool, bastante interesante Ahí el abre fácil Que este abre fácil si funciona No como en otras versiones ¡No! ¿Qué pedo? Vino toda desbaratada esta cosa gente Por primera vez Creo que no nos va a tocar romperlo con el pico A ver, a ver Esto está bastante interesante Sacamos la tapadera Miren, sí No sé si qué pedo Sí, porque duró mucho tiempo guardado O sí... ¡Ah, la bestia! ¡Qué extraño está esto! Vemos la estructura completamente de esta piedra Sinceramente es de las mejores texturas que he experimentado en toda mi vida No sé de qué rayos está hecho esta cosa Pero realmente se siente muy bien Es para que se hagan una idea Es así como entre plástico y cartón O sea que se puede romper bastante fácil ¡Uy, qué loco! ¡Qué loco de que pues haya venido así! Bueno, pues vamos a aprovechar el bug Y ya no lo vamos a tener que romper Vamos a destapar ahora esta mesa de crafteo A ver qué tal La destapamos por aquí Y vienen todos estos corazoncitos También viene un pico ¡Ah, creo que la vi! Sí, creo que la abrí al revés También viene este pico Viene esta pócima Que ahorita la vamos a llenar de agua En este video no me preparé y no llené la pócima Ahorita no pasa nada Ahorita la llenamos de volada Y no puede ser Bueno, vamos a aprovechar De que ahorita vamos a tener que ir a lavamanos Para llenarlo de agua Pues de una vez ya le vamos a destapar a este Porque recuerden de que se va a llenar de slime Apartamos esta micropieza ¡Qué curioso, eh! A ver, quiero ver cómo va ensamblada Simplemente va así puesta Sí, pero como que se expandió esta cosa Porque fíjense, no cabe por aquí Bastante curioso, bastante interesante A la vez ya hasta lo estoy rompiendo Muy bien, lo pongo por aquí a un ladito Y abrimos este sobre A ver, ¿será que de casualidad Sí nos puede salir el Enderman? O nos salga otro diseño interesante también Vamos a escaparlo por aquí Este tiene abre fácil Creo que no Creo que este no tiene abre fácil Ahí está, lo abrimos Ok, hasta ahorita veo el baúl solamente Sacamos un poquito de slime No te pases de lanza la textura Y luego las frases que dice Mariana Cuando agarra el slime también Estaba agarrando un corón cuando estaba viendo De hecho, anoche precisamente estaba viendo ese video A ver, lo destapamos un poquito más por aquí Aquí tenemos el baúl Muy bien Aquí adentro nos puede tocar la manzanita de oro ¿Se imaginan que si nos toque en este video? Ya hemos abierto bastantes Yo creo que ya es bastante justo De que nos toque esa manzanita de oro También aquí tenemos ¡Airen! Nos tocó este diseño No sé si es repetido, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué mentira, gente! Creo que sí nos tocó un diseño repetido Bueno, al menos espero que como es diseño repetido Nos toque la manzana de oro Así pues aprovechamos el bug Y ya eso también es bastante interesante Porque si te toque, por ejemplo, el creeper, ¿no? Por primera vez Y te toca la manzana de oro Pues ya perdiste el objeto, ¿no? Obviamente pues está bastante cool Bastante chila la manzana de oro Pero pues la dinamita también está bastante cool Así que ahí está un caso complicado Porque en el dado caso que te toque la manzana de oro En cualquier diseño Pues si los quieres completar todos Debería de tocarte repetido en una próxima ocasión Ok, sacamos todos estos objetos Muy bien Todas estas piezas Oigan como que en este vino un poquito menos de slime, ¿eh? Normalmente vienen más slime en los otros Pero bueno, no me quejo En este piglin que nos acaba de salir Así que voy a aprovechar para hacer un corte Llenar esta pócima de agua Y también lavarlo para poderlo poner todos los corazones de una vez Qué mentira, sinceramente Porque la probabilidad de que nos toque diferente Es realmente alta Hacer 12 diseños en total Y de que nos venga a tocar una repetida A mí se me hace una rotunda mentira Qué complicado Es más, es más complicado De que nos tocara repetida dos veces seguidos A que, pues, no sé Nos tocara, por ejemplo, el pollo O cuáles diseños Bueno, aún nos faltan bastantes diseños Que nos salgan en total Ok, este librito Este instructivo lo pongo por aquí a un ladito Y ahora sí Es hora de irle poniendo los corazoncitos A ver qué tal Nomás déjenme Espérenme tantito Nomás déjenme Secarme tantito las manos Ahí está Saco todos los corazones Los pongo por aquí a un ladito Y... ¿Por dónde empezamos? Yo creo que lo ideal sería empezar por abajo O para arriba, ¿no? Ponemos la primera gotita aquí Como tipo las patitas Ahí está, ya enfocó A la vista chorrote de agua que salió Ahí está Agarra el primer corazoncito Lo pongo por aquí Perfecto Ahora agarro el segundo También le echo un chorrito por aquí Muy bien Le doy la vuelta Y encaja también a la perfección Vamos a ver Me encanta también la textura No sé Bastantes texturas que tiene este paquete Son nuevas para mí La arena El bloque ese que se va rompiendo Los corazones Está bastante ingenioso Sinceramente Este tipo de productos Y quién sabe si llevan muchos años en los mercados Pero últimamente se empezarán a poner Muy de moda Muy populares De que pues bastantes streamers Se los empezaron a abrir Yo la verdad Desconocía esos productos Y algo que también vi Que me llamó mucho la atención En el stream de Ama Fueron unas Como bolas sorpresa Y este producto Me pareció Excepcional Sinceramente Porque son unos Unas bolitas En las cuales te pueden salir Objetos de marcas Pero en miniatura Haz de cuenta Te puede salir una lata de Pringles Que te gusta Como de unos 3 centímetros Y cada una de esas Bolas sorpresas Tienen como 5 productos En total Así que si me llama la atención La verdad Comprarlos Pero desconozco Donde los venden Si los venden en el Soriana Si los venden en el Walmart O en algún tipo Otro de supermercado Coméntame tú En la parte de cabajito Si sabes A qué me refiero Con esas bolas sorpresas De creo que se llama Mini Brands Algo así Porque Esas nunca las había visto Más que en su directo Y me parecieron Muy muy interesantes Muy bien Ahora ya procedo A irlo ensamblando Las patitas Con el cuerpo Ahora la estructura De la cabeza Por acá arribita Y por último Ahí está Ah no Se andaba saliendo Ahí está Perfecto eh Aquí ya tenemos Este cochi jabalí Que se llama Piglinón Si En efecto El buen Piglin Y Se llegó el momento De descubrir Si es que nos va a salir La ballesta Que muchos de ustedes Me estuvieron comentando Que en efecto Era una ballesta O si en dado caso Nos sale La tananhelada Miren hasta tiene agua Qué pedo Por qué tiene agua La tananhelada Manzana de oro Será que este sea el caso Y se corta el video No mentira A ver Se llegó el momento Tres Dos Uno Vamos a abrir Si es No No te pases de lanza No es la manzana de oro Pero fíjense Algo bastante interesante Como que El slime se compacta Aquí adentro Y viene en forma de cubito Bastante interesante Hasta parece como si fuera Tipo gelatina No puede ser Qué complicado Es de que salga Esa manzanita de oro Ya tenemos Dos ballestas En total Vaya estafa De que nos haya salido Otra ballesta En lugar de una Buena manzanita De oro Pero yo creo que La posibilidad De que salga Si es realmente baja Aunque bueno Hay algunas personas De que pues A la primera cajita Misteriosa Que compran de Minecraft Le sale Eso está Super cool De hecho Me ha tocado ver Alguno que otro short Que les toca A la primera Pero quien sabe A lo mejor Y tenemos suerte En alguna de estas Tres cajitas Porque dos vienen aquí Una que está ahí Podría tocar Pégale ese buen like Para traer ese video Cuanto antes A ver como andamos De suerte Pero pues si Entonces en conclusión Nos harían falta Los diseños De Alex Nos hace falta El diseño De Steve Con la armadura De diamante Este diseño No nos ha salido ¿Verdad? No Strider Tampoco nos ha salido El cochi Normal Si El zombie Ya nos salió También Este ya nos salió La cabra También El muñeco De nieve Este diseño Tampoco nos ha salido El enderman Tampoco El pollo Tampoco Entonces serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis diseños En total Que no nos han salido Y bueno Mínimo ya tenemos Un objeto Extraño No les voy a decir Cual Para que no Para que vean El próximo video No les arruine La experiencia De que No saber Cual nos va a salir Pero si Uno de estos Ya nos salió En un anterior video Así que nos hace falta También dos accesorios Extraños Pero bueno Ya tocará ver En un próximo video Como andamos De suerte Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo Estas cajitas Misteriosas De minecraft Las cuales Están super cool Pero está Bien complicado Que nos salga En la manzana De oro Suscríbete En la parte De abajo Que esto En verdad Me ayuda Muchos A veces Seguir trayendo Más videos Como este Sin más Que decir Yo me despido Gente Los veo En un próximo video Abriendo Otra cajita Misteriosa De minecraft Adiós De minecraft De minecraft De minecraft